El día 24 de enero de 2017, la décima sesión de Comisión de Iglesia de Educación, tengo el honor de saludarlos y agradecerles a su presencia y saber que su opinión es muy importante, sabiendo que siempre pensamos en que nuestro trabajo es entender qué necesita el otro y qué se puede dar al otro. Y que si ellos, la parte vulnerable que manejamos nosotros, nos reiteramos, no tanto porque ustedes lo ignoran, sino sencillamente para que nos queden la conciencia de que es diferente a facilidades, facilidades de migración. Acá realmente hablamos de actos en los que es importante apoyar. Y que este parte que estamos aquí presentando, ustedes no lo han visto. ¿Cómo se está? ¿Dónde? Esto es este trabajo. Esto es este trabajo. Nos estamos desplazando. Entonces... Y también yo creo que es el ejecutor de las acciones, el que conoce más el trabajo, la acción, y que pide más gracias a ustedes para poder el beneficio en relación a los que estamos solicitando. Siendo así que, nuestro don secretario, si en nombre de tomar la asistencia. Sí, gracias, muy buenos días. Pues para darle formalidad a esta décima sesión de la Comisión de Iglesia de Educación, le daremos, procedemos a levantar la lista de asistencia para la aplicación del córum y determinar la validez de los acuerdos. Tenemos la presencia de nuestra regidora presidente, Aguilar Luis Casillas, su servidor, Francisco Javier Ángel Cervantes, Gustavo de Jesús Navarro González, de Talicia González Pérez, en alguna situación de notificación de la maestra Greta. No tengo. Maestra Sonia Alcantar Díaz Muñoz, y teniendo como invitados al profesor Romano Creciero Ramírez, director de Educación. Muy bien, maestra Orgán, tenemos un córum y podemos determinar un córum. Los acuerdos a los que llegue esta comisión el día de hoy. Y luego a todos los presentes, me acuerdo que se sesione, me parece que lo que tenemos muchos secretarios. Ponemos a su conciliación la orden del día. Como primer punto, la lista de asistencia y la aplicación del córum, digamos que tenemos córum para los acuerdos de esta comisión. Punto número dos, la aprobación del orden del día. Punto número tres, bienvenida a los asistentes. Punto número cuatro, solicitud del pago de la renta durante el año 2017 a distintos planteles educativos. Punto número cinco, solicitud de apoyo mensual durante el año 2017 por la cantidad de 3.500 pesos para poner el sueldo de personal de intendencia o auxiliar administrativo, según sea el caso, a diferentes instituciones educativas. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, cláusula. Si están de acuerdo en la orden del día, les pediría de favor manifestarlo, levantando su mano. Les agradezco su presencia y esta aceptación y pido al maestro número para no hacer más tarde todo el día. Los números son 25 escuelas, más. ¿Quieres agregar algo aquí? Pues el primer punto sería entonces la asistencia de pago de la renta durante el año 2017 a diferentes planteles educativos. Entonces, vamos a cerrar la palabra con el profesor Ramón Preciado Ramírez para desahogar este punto. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 ¿Es preescolar o es permanente? ¿O cambia la muestra? Son preescolar. ¿Están en el gran madero? ¿Están solicitando el pago de agua de inmediatos? O sea, que estaríamos cubriendo todos los gastos. Todos. Gracias. 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 una proyección de todos los altos de actitudes para que vean a las sumas juntas o que tal los efectivos y las asignaciones y también que ustedes sepan en qué situación no lo estamos presentando para ustedes los retores sino que estamos presentando lo que nos han solicitado que no pueden quedar las actitudes y no nos fallan a ver más con eso todos los preescolares estarían en esta condición no, no pasa estos preescolares son son alternativas para las gentes que sienten que no les acomoda la noticia y se han creado las autoridades en la Secretaría se han creado un proceso de una noticia y un proceso de un proceso de tratamiento todo lo que se sienten esta parte es una esa forma de una noticia estamos hablando que el total del año sería 365 y 600 ¿cuál es el sector? no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no ah, sí no, no, no no, no no, no no no, no no, no La de las colonias, el marido Montesorio, también es uno que tiene más salud, pero también es alternativa. Entonces, si no lo propiedes, la información es una clara evidencia de que se va a eliminar en estos ciclos escolares que yo creo que no les permito una inscripción. Y ahorita todavía no tienen una indicación ni de que sí, pero sí, no, ni que no. Mi diferencia entonces sería, pues, irles dando el apoyo mes con mes, de acuerdo a la autorización de los estudios. Y también, como un filtro, el que tenga una cantidad de alumnos, porque en 2013 fue una frase que se constituye un apoyo. Mire, para que salgan las estrellas en el estudio. De hecho, creo que es la secretaria de la Secretaría de Educación, consulta a estos alumnos, que le dicen que cerramos ese centro y los mandamos abajo del programa. Que les pagan también poquito, pero que los botellirían con estos, subándolos allá y aburrándolos a ese permiso. Y también salimos abajo. Sí. Sí. Si es manejando o que le están en un programa de suerte. Y que hay que hacer ver, en vez de que va a pasar, si va a haber un incisor. Sí. 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 ¿Cuál que lo hicimos con el Instituto de Educación Realtos? O sea, ¿cuánto les está comprando de renta? A mí me parece una exageración de sus sumidos interesantes. Tiene otro, o sea, los intereses, o sea, ellos cobran, borran las clases y se los informan. ¿Y que nos den un informe de cuántos son precios mensual? ¿A mí me parece el enlace a donde publico el problema? Sí, como por ubicarse, si sus cuotas de recuperación o de adhesión a los costos les ganan la posibilidad de sacar adelante la operación de la historia. Si no, en razón de eso están justificados las clases de la policía. ¿Por qué no se regresan los dos meses para la deshacer y el mundo no se regresan? ¿De verdad se pertenece? Es que yo creo que antes de acercarnos tendríamos que tener toda la información en las clases. Yo ahorita rechacería totalmente. ¿De cuáles son sus signos? ¿Cuánto pagan de grita? ¿A quién se la pagan? Entonces, ¿cómo considerarían? No, es que no pueden realmente, ellos se pueden utilizar, o van directamente aquí en el momento atario. ¿Y si el otro es que no lo pueden ver? ¿Cuánto pagan de grita? 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 Yo no sé si podamos aprobar las que sí consideramos que serán las tres colores. Y esa que quede en espera hasta tener un programa de grita, y yo sugiero que ser ministrado, ya después de febrero, bueno, si damos la estrategia, y teniendo la respuesta de esta institución, también vemos en el grupo de grita, o con qué porcentaje de apoyarnos. Gracias. 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 por estos seis meses de enero en el caso de esta que yo les mencionaba que también nos está incluyendo el agua y la luz yo no sé si realmente ese es el mundo por la luz por la luz el cheque se les da el cheque se les da el cheque se les da yo creo que como que el caso de Sané que vamos a la investigación a dos meses para poder hacer una investigación a fondo y ver realmente a donde estamos dando y a donde a lo mejor tendríamos que hacer un cambio y a lo mejor tendríamos que hacer lo que hace seis meses eso como que en su silencio y en su expresión está muy bien pero si, cubrimos a nuestro activo de enero y febrero y esto nos da tiempo para hacer la el análisis y este pues igual y es preciso dar los ocho pero ya teniendo una documentación específicamente nada más para lo que sería usted con este gran trabajo si, en el caso de ella es la investigación me imagino que por ejemplo el otro moto que es de 2100 que es el que le seguí en cantidad tiene 177 alumnos es más y es el de los adultos es el de los adultos y el mundo ya se le está entregando el cheque a la persona esto es a lo mejor es necesario o sea si ya se resuelve racional de hecho es el de los adultos por ejemplo sí claro es el de los adultos sí es el de los adultos exacto entonces pues yo sugiero eso que los demás se aprueben y que se quede en este ensayo en el estudio así es y no hay que en el mismo oficio sería que necesitamos un segundo punto para 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 y desde que van a es dado el reporte de la excusa entonces es el caso que tenemos un reporte de la excusa fiscal y que pues vamos a tener que hacer que la autoridad capital de la excusa de la excusa pero ¿se va a valorar ya el instituto de la excusa del trabajo ¿se va a valorar? ¿estara que atender Pero de todos modos, a la conclusión a la que llegara para este Instituto de Trabajo Particular, sería revisar y si se aprueba se va a ser más o menos por dos meses. Ahora estamos aprobando por dos meses todos a excepción del Instituto de Trabajo Particular. Y él se va a tirar de un montón de análisis. Pasado de los dos meses de investigación volvemos a plantearlo, ya vemos en el resto del mundo. Esto es para los demás que lo veían. No, 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 no. El Instituto lo que se le hace, que cada uno pase el reporte, ¿cuánto aporta cada niño? ¿Qué le dice su trabajo? ¿Qué le dice su trabajo? Sí, me parece muy bien. Sí. ¿Debe? Sí, creo que se ha apoyado, pero... ¿Qué es lo que se hace con la asistencia social? O sea, nos mandan la solicitud, pero nos dicen cuántos años en la casa. Eso no sería lo que me parece. Muy bien. Sí, me parece muy bien. Cuando te lo lleche, ¿qué hacen en su pueblo? Pero sí, los demás no van a pensar en el gobierno. Los demás no van a pensar en el gobierno. Sí, exactamente. Entonces... ¿Habrá plazo que se hace con la asistencia? Sí, pues, si queremos entonces, se les debe expresar la aprobación en cuestión de autorizar por dos meses, y es que ver con... Es que digo, porque... Con su mano, si está de acuerdo, como ya lo han manifestado, de... Se queda ahí la información de los institutos. Es que se da cuenta. Y los tígeres solamente dos meses para hacer análisis de cuánto sería posible y cuánto será posible. ¿El atractivo de enero? Sí, sí. Ok. 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 En la mayoría de los casos se ha expedido un punto de que usted se aprobó en el 2016, que no tiene directoria, que se encabre a la escuela de su maestro que además se tiene. En el caso de Luis Cortilla, es el caso de los 409 alumnos en el turno de secretario, la profesora de San José Sánchez. Y va a hablar, y está sobre todo el mundo de la escuela 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 de la escuela. Me recuerdo de esto como antiguo, esta yo mismo lo quitaría por el punto que comentaba. El año pasado me fui, me salí y el tomo me renuncié, entonces había una cosa que se quedaba, pero ya ha venido. Entonces yo he conseguido una cosa con ese punto. Además de mi alumnus en el D de la escuela, ¿no? Este sistema se accederá, ¿no? Es una escuela muy especial, pues en cuanto al número de alumnos en la escuela de la escuela. y decirles que incluso atienden un grupo de niños especiales por la tarde, siendo del mismo tiempo. Entonces tienen un trabajo en los diarios, están solicitando 3.365 y de esos son un grupo de 25 especiales organizados. ¿Usted quiere decir que también es personal administrativo? Sí, sí, todo se suscribe y es de la oferta, la oferta, la oferta, la oferta, la oferta. La oferta era esta. Esta es la que está aquí, por lo que se me ha hecho, tiene 475, algo de lo que se está haciendo aquí. La oferta 510 es la de la que tiene 399 alumnos. Es obvio, también la reunión que comentábamos que el grupo y de todo de primaria tiene una problema extraña para nuestro momento, que no son las tecnologías, las edificaciones y las habilidades. La ley de artilleros turno de Spertín, es decir, estas son las leyes de la Fanta Fuerza, Tienen muy pocos saludos, en el año pasado tenía 180, 114, es lo que me falta hacer que tiende a desaparecer nuestra vida, pero también tienen casos de salud especiales que hacen, pues, la doctora nuestra, el sexo, que hacen muy bien esa discusión, es decir, aprendiendo a acompañar los saludos para la vida. La doctora Pérez de Moreno, la doctora de Guadalupe, muy bien atendida y que, por lo tanto, también tiene mucho poder, requiere mucho poder, el sexo, que también pasa a los saludos. La justicia de la Rosa, la doctora de Guadalupe, es de actitud 1, 2, y bueno, aquí los dos turcos tienen la misma situación. Ni a la mañana ni a la tarde, ni sabía estar con la tarde, no tiene director,atory basically, se pasó algo extraordinario. El director, del 2º mañana también trabaja en la semana, ganó el año pasado, salió el paseo de la patria, 7 es beaucoup menos del viaje pero también el gasto. Pero ya wisdom puso presenciales, como sum,-lanzan a los directores de la Almighty, pl designación de 3, se ganó la親aron superior-a la 1ª-a, y se puede entonces dejar que estaba grande con el director del pasto de la guerra pero a lo mejor uno de los valores es igual, el director se puede no tiene pero la segunda pregunta es Rodríguez de las Armelitas el director se puede una pregunta se supone que el secretario de la educación pública debe de pagar ese sueldo de su director ¿qué pasa cuando la escuela no tiene asignado directo? en lo medio de los casos burocráticos no se trata normal ¿y suponiendo que alguien esté haciendo la función del director en lugar de que no está ¿le pago en los activos? no es condicionado, es un maestro que tiene un grupo también tiene que la escuela del grupo y se tiene que entrar en la educación por eso la mujer de la educación es el primer ¿sí, rey? ¿por qué qué pasa con ese nivel? para los secretarios de la educación no pasa, el secretario de la educación cuando termina su periodo sale de la educación en el fondo de la obra educativa en el fondo de los mil millones de pesos a costa de eso a costa de las clases de dirección a costa, como usted dijo el presupuesto está el maestro cobra el criminal o cobra el caso de que encendió con otro nombramiento entonces el presupuesto está y no se creció entonces hay un fondo de la obra educativa mal llamado así por eso ¿cuándo ha deteriorado? ¿por qué? ¿cual es un tema? ¿cual es un tema? ¿cual es un tema? la manuelo que escondría que sigue esta sí es la directora se acaba de cumplir y se hace con nuestra que se encargue de la dirección también tiene su ¿qué pasó con la de la sanidad? ¿es tú un mamotitino o es tu fin? sí, 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 sí te vas a cumplir gracias la 16 de septiembre de la mitad es acá por hacer es una escuela muy grande muy bien mantetiva y bueno La situación de 439, incluso tienen a uno de los primeros lugares sexto, a la vez en que vamos a hablar de matemáticas de la escuela. La situación de la escuela, que es la que sigue, es la que sigue José María Morrego, Centro de la Comunidad de Apigas. La palabra de Apigas, la zona 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 de Apigas. La zona de Apigas es una escuela de tiempo ampliado, ya ven que es hasta las 4 de la tarde y mantienen también más cargadas. El supervisor de la zona 14 de primaria es esta, la oficina es de la oficina, ella pues su propuesta se pasa que tiene una zona geográficamente muy grande, la oficina incluso ahora se la va teniendo y se visita por su apoyo también de la oficina de la zona 14 de primaria. Estamos hablando de inscripción, y está solicitando apoyo cuando la supervisora de la zona se perviene. No lo has solicitado. Yo creo que lo hemos entendido. Lo que está es el que sigue en la secundaria técnica 13 para los dos de los dos, que ya alguien dice, esta es San José de Gracia que pide 263 alumnos, que si se digan del apoyo que pide es de prefectura, creo que no entra porque no tenemos derecho, no podemos cubrir tampoco el pago de un agente que no es el perfil, y porque debe ser un maestro, alguien con una licenciatura de psicología para que pudiera funcionar, y al contrario, no tiene este problema. Exactamente. La supervisión escolar de la zona 19, este es el doctor Martín, su zona está en los colegios de EF, las colegios de EF incluyendo también forales, y también solicita, pues, se va a tener apoyo a un ministro. Es una supervisión de secundaria, es un gran origen de la empresa. La secundaria técnica Arturo Goyalón, de la colonia de Cárdenas, esta solicita el apoyo de los diputados que mandamos hace rato, uno de los maestros de aquí, fue comisionado a hacer funciones del director de unas aguerillas, porque como tiene el director, y deja abacate a las clases de matemáticas, que era el remoto, pues, para darle a un maestro con ese perfil, y esos admitimientos nos dían pago, pues, para que en la primaria, en la primaria de Ángeles, en la primaria de Ángeles, pues, ya conoce más o menos el ministro, de la que se llama el consuelo, y, si es portano por un cinto, se encuentra el pago, y, este, solicita el negocio... ...la falta de intervención porque no tiene, no tiene ninguna solicitud. La realizada de domineza es la economía, la economía de Cárdenas, que es la misma de arriba, pero, en la primaria de la tutu, solicita también la intervención de trabajo estudios con privada para que nosotros en la escuela y en la escuela en San Jair esta escuela está pasando una situación especial si tiene esa intervención se ha decidido en el mes de diciembre con sus cosas sus cosas han vivido que no está revalidado igual no en un millón le dan seis meses no está en ese momento no está ya tampoco tiene el director entonces la intervención no se necesita la posibilidad de que se la pudiera en la sección de la policía entonces en este caso ella aquí la ley sería únicamente por eso el discurso aquí está hablando de manera independiente dice la solicitud pensando que si en cuatro meses o cinco meses el otro regresara haya condiciones de trabajo para que ustedes se cortaran y si no pudiera ser por así no se puede y como no se va a hacer el cartel si no se va a hacer el año pasado se va a hacer pero igual o pudiera ser como usted dice si y luego la telesecundaria es una de esas raras telesecundarias yo lo hago con las cosas me hace en esta es una rara pero no sé si la conoce o sea ahora ¿qué onda? con la telesecundaria yo lo hago con la telesecundaria que me llena la telesecundaria yo lo que llevo un directivo es una de esas raras que todo habla que todo hace y este niño tiene necesidad de necesidad de tendencia tiene buen número de algunos para hacer una telesecundaria y la tiene más o menos conservada solicitar pues el apoyo de uno de una necesidad de tendencia bueno yo aquí primero se le peguen los resultados porque el director le pone muchas ganas es el honor de que es seriense de hemos estado ahí un maestro y yo un macho doctor pero todo es como es parcial sea ciudad sea norte no sea aquí porque eso es muy imputificante eso es muy yo para la siguiente es como es chau gracias con toques y vamos a mañana Gracias. 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecisiete, son las que ellos son muy observables. Así es. Entonces, bueno, funcionaba que la de dos. La de diecisiete, ¿no? Diecisiete, claro. Dieciocho y... Y la de dos, ¿cómo es la...? La... esta no sé cómo que... La de... Si no, no hay que condicionarla. La de la intendente... Ah, sí, así es. Por siempre, es de 22, exacto. Es de 23, por ejemplo, son las dos. Sí, sí. Pues yo creo que, haciendo... Esta es mi opinión. Miendo que hay escuelas que pueden tener muchas más necesidades o está en situaciones más precarias, que en la escuela 5 de mayo de la gente, en la vida de Carillas, yo soy la secretaria que trae estas dos desaportes. Sí. Sí. La sacralidad de los dos. Sí. 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 Yo también creo que la relación que tiene, pues, tiene, pues, también es muchísimo nivel, como decir, pues, satisfactorio. Yo no digo, pero sí satisfactorio. Y, pues, porque ustedes van teniendo una solicitud, entonces, a la mejor, 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 a una recibida mayor de su ciudad. Es el mismo. Gracias. 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 Yo creo que haciendo un premio, profesor, es un arma de sus formulados, pues es como que abre el adentro para que yo y a las otras se acerque el mío porque se ha hecho insensable a los otros. Pero también creo que de alguna manera las personas tienen que saber qué se está dando hasta el punto. Yo sugeriría que se pusiera en la escuela a la que se está apoyando, en el pizarro que tienen información o en la parte de afuera, a la mejor sin decir que el intendente de esta escuela está siendo tomado en este año escolar por el educador de la comunidad. Pero en la escuela, muy bien. Ah, perfecto. Llegar a ver la directora está apoyando con nuestra profesora. Así es. Llegar a ver la directora está apoyando con nuestra profesora. Llegar a ver la directora está apoyando con nuestra profesora. Llegar a ver la directora está apoyando con nuestra profesora. Y la señora le daba porque los niños estaban de ahí para casar. Llegar a ver la directora está apoyando con nuestra profesora. Y entonces ya nos quedan de ahí a la señora. Que fue ese día con nuestro primer grito. Y entonces fue cuando le daba. Vamos a ver si nos apoyan. Ustedes nos apoyan. Y se le dio a esa escuela en el 13. Y entonces a ella le dijo, su hijo, 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 su hijo. Ella es muy contenta. Y también los niños se gritaban de contento. Ay, ¿cómo ya vayamos aquí? Ya nos va a quitar el dinero a nosotros. Ya. No, no, no. Bueno. Yo les digo. El gusto que le damos. Como al. 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 A los niños que no tienen el dinero. Porque nadie más. Nadie más. A veces uno como. Bueno. A ese lado te das cuenta. Te piden el dinero. No sabe por qué. Pero acá sí salía. Porque si no hay. De más. Y bueno. Y bueno, ya. En el tiene el dinero. Y bueno, y bueno. Si va a hacer sí. Porque siiere la verdad. Si hay. Pero en esas en todas. Es una vez una grata. Bueno, no me pese. Y bueno. Yo les digo. Para que sepan. Que a los niños. Se puede hacer siempre. Pero. En todo este país. Parece que no hay ninguna. O sea. Escura. No hay ninguna de las espuestas. Pero. ¿Tú tienes un punto en tu barrio? No, no sé. ¿Está bien? ¿Tú tienes un punto en tu barrio? Muy bien. Espera, espera. ¿Cuándo me llevan a traguer? ¿Tengo dos? ¿Tengo dos? ¿Tú es un susto? ¿Eso lo vamos a encontrar? una relación entre todas las escuelas pero no tengo la población si quieres una intención es una situación es nada más una pregunta a lo mejor ya se está trabajando el ciclo de la revolución es la constitución nada más que ustedes a veces se está haciendo algo respecto porque Gracias. 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 Sí, a mi también parece bueno, son unos martes, de la semana lenta, que para efectivos es más debida la vacción, porque es previo en la sesión de hoy проектa, y nosotros ya tendrías que haber agendado otros conflictos en todas estas víctimas. Bien. ¿É que ahora esté? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.